Así que es, eh, oh, vamos a presentar la fiesta, en el verano, vamos arriba, viva, sí, así, 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 así. ¡Vamos! ¡Viva el palo de nuestro amigo! ¡Jurio Pancho! Recuerdo tus ojos, que lloran de mí, recuerdo tu amor, que me trata de mí, hoy que estás a mi lado, solo estoy llorando por ti, hay más fuerte, hay más fuerte, hay más fuerte, hay más fuerte, con los rodos y el estrecho y el corazón, que vendría la vida y el corazón. ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, canela! ¡Vamos, vamos! ¡A la suite comenzando! ¡En verano! Recuerdo tus海ники, que lloran de mí, recuerdo tus labios, que les ambas a mí. Como quizás eres a tu padre Me enviado por ti y yo por ti Como la gente vive en fin Me enviado por ti Me enviado por ti y yo por ti Me enviado por ti y yo por ti ¿Cuál es? ¡La cumbia! ¡Zao! 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 Un teguito de recuerdo Ya no te regalas que estás desolvidando Me enviado por ti y yo por ti Como la gente vive en fin Me envio por ti y yo por ti Me enviado por ti y yo por ti Así que así Me enviado por ti y yo por ti